Ha logrado la coordinación efectiva entre lo que es el Ministerio de Salud Pública para que a través de ellos se puedan realizar las pruebas rápidas al personal que se encuentre en primera línea. En este caso estamos iniciando con lo que son los agentes de control de tránsito aquí en el Cantón Loja. ¿Solamente los agentes o todo el personal que hace la unidad de tránsito? Se ha distribuido a los agentes civiles de tránsito personal que se encuentra administrativamente en la dirección administrativa y también se tiene previsto el trabajo para todos aquellos que han estado en primera línea. También los agentes de control municipal, así como la dirección de higiene que también participan para estas pruebas rápidas. ¿Más o menos cuánto es el número personal que el Ministerio en coordinación con el GAR de Loja efectuará estas pruebas? Se ha establecido un numérico aproximado de 300 pruebas rápidas que se ha podido distribuir en cada uno de los sectores de primera línea. de tal forma que se pueda hacer un estudio ya de cómo están este personal dentro del ámbito laboral. ¿El día de hoy, todo el día, se trabajará con el personal de la unidad de tránsito? Sí, está estipulado para el día de hoy con los agentes civiles de tránsito, el día de mañana jueves con los agentes de control municipal y el día viernes con la dirección de higiene. ¡Gracias!